¿Qué es la Iglesia de Cristo? Bueno, ahora tenemos que estar todos juntos, más cerca que nunca, al lado del pueblo. Yo creo que ese es el legado. Ahora tenemos que estar todos juntos, más cerca, al lado del pueblo. Gracias. Muchas gracias. Fue un tipo que se jugó, se jugó permanentemente cuando tomó la aposta de que tenía que cumplir con la doctrina de Cristo. Y Cristo había dado un claro ejemplo de que era un gran revolucionario. Él siempre decía que fue el primer gran revolucionario de la historia de la humanidad. Carlos Mujica fue un tipo que estuvo con los pobres porque así lo sintió, viniendo de una familia ultra oligarca, ultra conservadora. Y bueno, a pesar de eso, a pesar de tener pautas que le hacían pertenecer, él tenía la ideología cristiana como para estar al lado de ellos. Carlos jugó, jugó mucho, jugó con todo lo que pudo, hizo todo lo que pudo, laburó a full. Y lo que no es cierto es que Carlos Mujica dio la vida por los pobres. Mentira. Ningún idealista da la vida por los pobres. Ningún idealista da la vida. Quieren vivir. Él siempre decía que quiero vivir para estar con ellos a la hora de la luz. Carlos Mujica, me acuerdo que decía, que una vez se lo conté a Axel, decía, no quiero que nos sigan prestando, quiero que nos saquen los pies de encima. Por favor, no nos sigan humillando y deteriorando para someternos. Carlos Mujica fue un grande. Carlos Mujica no lo mataron. Carlos Mujica le quitaron la vida porque estaba molestando. El día que caí, que caímos en el día que lo matan, caí de tal manera que caí mirando hacia el lado donde estaba él. Yo estaba allá a dos veredas, a mí me tiraron desde otro frente. Y veo que Carlos estaba resbalando así por la pared y quedó sentado. Y estaba Almirón con un arma envuelta en nylon porque estaba yo cuando estábamos en Salaverde. Fue el médico, el cirujánico, padre, vamos a quirófano. No, 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 no. Primero hay que salvarlo a Ricardo, dijo. Compañeros, eso es la vida por el otro. Eso es lo que nos enseñó Mujica. Y Mujica tiene que estar presente en cada lucha del futuro y para luchar contra esto. Vieron que a internet tanto no se le puede creer. Decía que había un tipo al lado de Mujica, que los valían eran los dos. Y que Mujica dijo, atienda lo primero a él. Yo no lo creí. Sí, pero acá nos sacaron de testimonial que eso era la verdad, que ese era el padre Mujica. Y que eso es lo que estamos hoy homenajeando. Esa solidaridad, esa entrega, esa vida de militancia y esa muerte heroica también. Sé que el padre Mujica tenía entre su santural laico, digamos, a Che Guevara y a grandes dirigentes, a Camilo Torres, sí. A grandes dirigentes que son un ejemplo para todos nosotros también hoy. Yo creo que ayer fue un día muy importante, fue histórico, fue un día de triunfo, fue un día de festejo. Aunque sinceramente lo único que logramos es evitar un retroceso. No es que avanzamos. Ellos quisieron liberar a los milicos y lo que nosotros conseguimos es que no lo pudieron hacer. No es que conseguimos. Y bueno, acá empezaron las explicaciones del gobierno. Y ellos decían también, bueno, fue una de estas tantas que se vienen sucediendo, que nosotros llamamos ya del si pasa, pasa. Ellos dicen errores y después presentan como una cualidad, digamos, dialoguista, de flexibilidad, no dogmática del gobierno. Hay que aplaudirlos cada vez que meten la pata porque después retroceden. Y nosotros sabemos que no es así. Si uno mira cuáles son los errores presuntos que viene cometiendo el gobierno, nosotros sabemos que esos no son errores, pero aún si fueran errores, qué sospechoso que es que los errores son siempre para el lado de los malos, ¿no? Cuando se equivocan, bueno, sin querer le hubieran milicos. Nunca un error es que van a poner en cana a uno sospechado de represor. Entonces nos equivocamos y fuimos más arriba con los derechos humanos. Cuando se equivocan es que le perdonan a Macri 70.000 palos en el correo. No se equivocan cobrándoselo, se equivocan perdonándoselo. Cuando se equivocan, se equivocan bajando la jubilación. Después habría que aplaudirlo por que lo corrijen, pero nunca se equivocan subiéndola. Todos los errores son para ellos, así que no son errores. Yo creo que este argumento del error, como el de la pesada herencia, se va volviendo cada vez más ridículo, más infantil, más ingenuo, más torpe. Pero de todas maneras estamos transitando junto a nuestro pueblo un camino, junto a los que lo votaron a Macri también, que de a poquito, ayer Cristina lo decía, lo venimos diciendo hace rato, son también víctimas los que lo votaron a Macri. Mujica vivió en unos momentos muy violentos de la Argentina, muy dramáticos. Y ese gobierno, ese gobierno militar, que aparte de que después mató a 30.000, desapareció a 30.000 compañeros y compañeras, ese gobierno que con las armas instauró un modelo neoliberal. La verdad que Mujica es una cantera de enseñanzas, una cantera de ejemplos a seguir, a imitar y revisar su vida, es encontrar un montón de ejemplos que ojalá todos pudiéramos robarle aunque sea algo. Yo quiero destacar uno que en esta etapa me parece muy importante. Cuando él decía que no estaba dispuesto a matar, pero sí estaba dispuesto a morir por las ideas. Por suerte dejamos atrás el país de la violencia política, o queremos dejar atrás, o por lo menos la violencia en los términos en los que vivió el padre Mujica y los compañeros de la década del 70. Pero igual vivimos en una época de otro tipo de violencia, de una violencia verbal, de una violencia mediática, de una violencia que no se ejerce a través de las balas o los bastonazos tanto como antes, pero sí a través de la difamación, de la mentira, de la demonización, del insulto a través de los medios de comunicación. Y la verdad que en este momento nosotros tenemos que recoger ese ejemplo y salir a buscar y hacer que todo el mundo, y particularmente los que ejercen una representación política, tengan el coraje que tenía Mujica con las balas, que tengamos el coraje con las líneas que se escriben en los diarios o con las cosas que se dicen en la televisión. Necesitamos muchos militantes y muchos dirigentes que estén dispuestos a ser difamados, que estén dispuestos a ser insultados por los grandes medios de comunicación si tienen que defender las ideas y tienen que defender al pueblo.